Bueno, yo he estado pensando y llegué a la conclusión que esta bola de delincuentes, esta bola de remeseros, estos no van a parar nunca. Ellos van a seguir robándole a la gente, estafándoles el billete, haciéndose pasar por buenas personas, disque teniendo canales de ayuda para presentarle a alguien que se está muriendo de hambre y que usted le mande un par de pesos. Luego ellos se quedan con esa plata, señores. Después vienen, se inventan enfermedades, se hacen pasar por méndigos que ya se están muriendo, así como la catracha del Salvador que pues dice que a ella le pega el vértigo. Así como ella, está también Eduviges, del personaje que venimos a hablar ahora, otro que se ha inventado una enfermedad que no existe, amigos. Y miren, para quien no sabe de las personas que me sigan, les voy a platicar un poco. Eduviges es un hombre jovencito que él no ha trabajado jamás en su vida, jamás. Siempre ha andado viviendo de migajas, viviendo de pedirle a la gente, porque a él no le gusta trabajar, señores. Obviamente ahora está bajo el cargo del chacal, un delincuente que hay que juntar al chacal y la catracha, amigos. La verdad, esos cabrones son tal para cual, como dos gotas de agua. También lo he estado pensando, son igualitos. Mismas tácticas, las mismas ideas y borrachos los dos. Borrachos, borrachos a morir. Es más, el chacal yo creo que le salió más cabrón que la catracha en el Salvador, porque este cabrón hasta a los niños les da cervezas. Hasta a los niños les da cervezas. Ese que ustedes vieron ahorita es el chacal, dándole cervezas a sus niños. Unos chiquitines que yo creo que no pasan de 10 años. Así que yo, como les digo, yo creo que este cabrón sí le ganó a la catracha. Salió más perverso, demoníaco. Imagínense, y para rematar, los niños son enfermitos. Los niños no son normales, ellos tienen problemas. Tienen problemas. Pero bueno, amigos, como les estaba diciendo, el Edu Viges trabaja bajo las órdenes del chacal. Todo, todo, todo. Se inventó una enfermedad que no existe, que ha venido robando, robando, robando desde hace meses. Ayer estaba diciendo que necesitaba un patrocinador que le mandara billetes, señores, billete, para mandar a lavar la ropa. Este puerco que no hace nada por su miserable vida. Así es. No sé, la verdad, si alguien le mandó billetillo por ahí, alguna maruchana, alguna mulita de las que mandan para los charcos. Me imagino que ya andan por ahí porque a ellas les gusta regalar el billete. Pero bueno, ayer este cabrón estaba diciendo que necesitaba eso porque ya no soportaba el olor de la ropa sucia en el cuarto y que con el ventilador ahí la iba pasando poco a poco, ¿verdad? No sé cómo estará. Pero miren, ahora salió diciendo que necesita un patrocinador que le mande a comprar comida, ¿sí? Así como lo escucha. Porque él no le gusta trabajar. Este vago no trabaja y está jovencito, jovencito. Dice que no puede ni siquiera caminar y que hasta para hablar dice que le cuesta porque la enfermedad que se ha inventado es que tiene los testículos inflamados. Eso es mentira, señores. Y ahí se la pasa gritando donde el chacal. Porque ven que el chacal hace disque carioques. Que estos no cantan, estos lloran. Ellos hacen carioques. Imagínense cuando usted grita, hace fuerzas. Y si fuera cierto que este cabrón esté enfermo, no estuviera desgalillándose ahí. Hay que ser honestos. Si es que como les digo, solo se bajan a los tontos. Pero por la gente nueva es que nosotros hacemos esto. Estas denuncias. Entonces, estaba Edu Viges pidiendo plata hoy para que... Pues quiere comprar comida, dice el hombre. Miren, yo les voy a ser honestos. Para empezar, este cabrón debería ir a trabajar y ganar aunque sea unos 100 pesos al día para ir comprando que sea maíz o algo, tortillas, cualquier cosa, señores. Pero este cabrón ya se acostumbró a la vida buena. Ya se acostumbró a los tontos. Mire la excusa que pone. Los pretextos. Cómo se defienden. Dice el muy zángano que no tiene dinero en este momento porque supuestamente ha hecho muchos gastos. Porque según ya fue a gastar ahorita dinero en comprar la sangre que le mandaron. Le compraron supuestamente para la operación que se va a hacer. Le compraron sangre. Dice que ahí gastó el dinero. Pero óyeme. Cuando tú recibes dinero de parte de una persona. Tú en ningún momento contabas con esa feria que te entró. Así que no vengas, Eduviges, a decir que por eso no tienes dinero para comprar comida. Porque has tenido muchos gastos. No, señor. Porque tú en ningún momento contabas con ese dinero. Así de sencillo, señores. Lo que pasa que estos son unos engañabrutos. Engañabrutos. En ningún momento contaba con ese dinero. Porque no lo tenía en sus manos. Y como no trabaja. No hay ninguna esperanza que él pueda decir. Oh, el sábado me pagan. Voy a ocupar este dinero para tal cosa o para la otra cosa. No, señores. Así que no hay ninguna excusa. Esas son mentiras de él. Y para que vean que ellos planean todo, todo. Antes de hacer esas basuras de entrevistas. O como se llame en lo que hacen. Ahora quedó evidenciado, señores. Cuando este cabrón de William Zappo le estaba diciendo que necesita para esto. Y que aquí no es a la fuerza. El que quiera apoyar amigos y bla, bla, bla. La misma estupidez de siempre. El mismo cuento barato y horrible. Porque la neta que es horrible. Cuando él estaba diciendo eso. Se delató solito, señores. Él mismo le dice. Eduviges, vamos a enseñarles así como te dije antes. Así le dijo. Señores. Queda más que claro que estos. Todo lo hacen planeado. Obviamente por orden de chacal. El chacal planea todo y les dice. Mira Eduviges, ahora pedí para las tortillas. Al día siguiente. Oh Eduviges, ahora pediles para la gasolina. O para ir a comprar aceite. Al siguiente día. Eduviges, ahora recordá que te toca pedir para el teléfono. Telefono. Y yo que conste, que conste que este cabrón no quiere un teléfono baratillo. No, este cabrón quiere mínimo un iPhone. Mínimo. Y de esos caros, de los nuevos. Así lo dice. Pero bueno señores. Queda constatado para la gente que piensa que nosotros solo mentimos. Difamamos a la gente. Aquí no hay ninguna difamación. Solo ponga atención, como le dije en el otro video con la catracha. Ponga atención a las palabras que estos usan. Cómo se expresan. Y se dará cuenta que solo se están burlando en su cara. Así de sencillo. Eduviges, una parte estás alegre. ¿Por qué dijiste una parte estoy alegre y otra parte estoy triste? ¿Por qué dijiste así? Sí, porque me recordaba que ahorita pues me he quedado sin dinero. William, pues tengo la mano. Me contaste que no tienes nada ni para. Sí, ahorita pues. Te quedaste sin nada. Me quedé sin los sagrados alimentos. Me gustaría que fuéramos, fíjate que me, como te dije. Que fuéramos a, solo a ver, para que la gente vea que no es paja ninguna. Me gustaría que fuéramos, fíjate que me, como te dije. Que fuéramos a, solo a ver, para que la gente vea que no es paja ninguna. Para que vean, para que aquí no andamos con casacas. Pues aquí son los hechos. Y como puedes ver William. Yo le pido el apoyo a los suscriptores y ayudas sociales. Recordar William que he tenido bastante gastos. He tenido bastante gastos. Y como puedes ver, pues una rebrina es nada, William. Aquí lo único que tengo es manteca y una tortilla de arena. ¿Verdad que es lo que no hay nada? Ahorita pues. Ahorita miro de Urije que no tienen nada para su comida. Sí. Para su comida, pues dice que si alguien tiene la voluntad de regalarle una, una provisióncita o una ayuda, pues ahí puedes comprar comida. Bueno amigos, ahí está cada quien puede juzgar a su propio criterio, pero yo ya sabía esto desde antes. Es lógico, obviamente que estos planean todo antes de hacer esos videos. Pero ahí se lo dejo para cada quien, a que piense lo que quiera. Pero está claro señores, él mismo lo dijo. Además, Urije se está diciendo que la gente le está haciendo una mala campaña. Pero que él es un angelito. Él dice y jura que no se mete el billete que usted le manda en marihuana, en el polvito blanco, en cervezas, guaro, de todo lo que lo puede poner loco a un ser humano. Dice que él no lo gasta en nada de eso. Y que quiere pruebas, dice. Porque supuestamente se le ha corrido una campaña en su contra. Y que todo es mentira. Jóvenes que solo pasan pidiendo, pasan y no piden para comida. Piden para, para otras cosas. Para droga. Para carne, para otra cosa. Marihuana, coca. Así es. Y al menos a mí nadie me va a señalar que me ha visto como pobre marihuana que me ha visto metiendo mi droga. Así es. La verdad, y alguien me ha visto que me dé pruebas, pues que me pruebas, que hoy es un drogadicto. Porque a mí la gente lo que sabe decir, que es más para meterse en droga. Pues bueno Dubíga, tú pediste pruebas cabrón. Aquí te las vamos a dar. Para que no se te olvide. Que tú amo, tu padre, el chacal. El que te metió a esto de estar pidiendo en YouTube. Fue el que te reventó, Dubíges. Él mismo lo confirmó que tú te metes eso, cabrón. Él mismo te quemó. Porque él te conoce perfectamente bien. Quién tú eres. Lo que tú haces. Y él te delató. El mismo chacal cuando anda con eso de que se le sube el azúcar, se le baja. Que se le da por reventar a medio mundo. A todos. Hasta la Yolandona agarra, pues. Hasta la misma Yolandona agarra cuando el chacal anda alterado. Sí. A los calacas también agarran. Dubíges a cada rato. Este cara de perro. A cada rato agarra. Pues sí, ese chacal cuando andaba en uno de sus momentos así. Lo reventó y lo dijo, señores. Por allá viene el chancho de Dubíges. Fíjese que. Bueno, yo no sé qué onda, pero. No sé qué onda con Dubíges, pero. No sé, Dubíges se mete droga. No sé qué pedo, pero. No sé, Dubíges se mete droga. No sé qué pedo, pero. Por ahí. La gente es la que especula y. Y es la que dice. Ahora, yo se los digo. Dubíges va a comer mierda al pie de la oreja. Se los digo aquí. Así como hablo yo, pues. Se la va a atar de la que tapó el gato. ¿Saben por qué? Porque le mandaron el dinero para operarse. Le mandaron aparte el dinero para los exámenes. Y le mandaron aparte el dinero para operarse. Y él se puso a derrochar el dinero. Ya no tiene dinero. No sé, Dubíges se mete droga. No sé qué pedo, pero. Bueno, señores. Ahí están las pruebas. Para Dubíges. Y para toda la gente. Que vea estos zánganos. A estos delincuentes. Entonces, no le crean, señores. Ahí está más que claro. Que este es un. Pero de los más miserables. Que andan ahí pidiendo para. Andar goliando pega. De esos. Ese Dubíges. Dicho por el mismo chacal. De los viciosos. Peor quizás que este de Julio Voltio. Sí, señores. Peor. Porque este no se hace cargo. Este lo quiere disimular. Y siempre dice que no, que no. Y aquel cabrón pues lo acepta. Aquel decidió y aceptó su vida que tiene. Y su vicio. Y este perro sigue queriéndolo ocultar. Así que, señores. Cuídense. Muchas gracias a los que llegaron hasta acá. Bendiciones. Y acá vamos a seguir. Siempre. Con todo. Con todo, camaradas. Gracias.